Bienvenidos nuevos yogurcitos. Japoneses después de los penales. El día anterior... Viven en un country. Andan en BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores minas. Morfan bien todos los días. El día anterior al partido durmieron tranquilamente en un hotel 5 estrellas y se rascaron la verga. Durante 24 horas sin asanas jugando al ping-pong y al pool y a la play. Juegan al fútbol todos los días de su vida. Los botines, 6.000 dólares, 5.000 pesos, no sé cuántos salen. Ponele 3.000 mangos, 4.000 mangos. Están vendados por un kinesiólogo. Están bien comidos, están bien entrenados. Las medias que son las que no te cortan la circulación. Los pantaloncitos que son los de los huevos que no te raspan los huevos. La camiseta te estira la espalda. Es la que no transpira que sale 800 pesos. No sé cuánto sale una camiseta para jugar al fútbol. La pelota es perfecta. Perfecta, 120 euros. Inflada con un barómetro a 8 bares. La cancha no tiene un solo pozo. El arco tiene 7 metros 20 por 2.40. Te aplauden cuando salís a la cancha. La concha de tu madre no sabés parar una pelota. Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está a un metro. Y así se la pasas mal. Hijo de puta, eso me puede pasar a mí con esta panza. Yo sé que no se está quejando de Japón. ¿De quién se está quejando? A ver, dime. Es argentino, ¿verdad? Ay, Dios mío. Le vas al arco y la concha de tu 2.40. Déjame intentar imitar el acento argentino. Te aplauden cuando salís a la cancha. La concha de tu madre no sabés parar una pelota. La concha de tu madre no sabés parar una pelota. Tengo que practicar. Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda. Le vas a hacer un pase a tu compañero que está a un metro. Y así se la pasas mal. Hijo de puta, eso me puede pasar a mí con esta panza. Hijo de puta, eso me puede pasar a mí con esta panza. ¡No! ¡No! Ah, bueno, eso. Eso todos podemos decir lo normal. ¡No! ¡No! Buenísima, buenísima. Gracias. El argentino más tranquilo, Salem. Muchas gracias. Muchas gracias por el super chat, Salem. ¡Ah, este es el más tranquilo! ¡Ey! Yo quiero ver cómo son los que no son tranquilos. Boca. ¡Ah, perdón, perdón! Es él. Él dijo las malas palabras. Yo solo las repetí. Enójense con el argentino, no conmigo. Muchas gracias. ¡Adiós! Hasta luego. ¡No! ¡Ah! ¡ felt Maz elite! ¡Adiós! ¡Adiós!